El martes, el dictador sirio Bashar al-Assad lanzó un horrible ataque químico contra civiles inocentes, usando un agente nervioso mortal. Assad ahogó la vida de hombres, mujeres y niños indefensos. Fue una muerte lenta y brutal para muchos, incluso para bebés preciosos, en este bárbaro ataque. La noche de este jueves ordené un ataque militar contra la base aérea en Siria, desde donde se lanzó el ataque químico. Es en el interés vital de la seguridad nacional para los Estados Unidos prevenir y persuadir de la propagación y el uso de armas químicas mortales. No hay duda de que Siria ha usado armas químicas y ha violado sus obligaciones internacionales bajo la Convención de Armas Químicas y ha ignorado las obligaciones y precauciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Todos los intentos de cambiar el comportamiento de Assad han fallado y fallaron de manera estrepitosa como resultado de la crisis de refugiados que se está agravando y la región continúa desestabilizándose, amenazando a Estados Unidos y a sus aliados. Hoy pido a todas las naciones civilizadas que se unan en el esfuerzo para acabar la matanza y el derramamiento de sangre en Siria y también para acabar con el terrorismo de todo tipo. El terrorismo de todo tipo y todo tipo.